No más dudas, gente, dale. A ver, hacemos palmas, a ver, y esto dice así, escuchá. Este tema es para vos, que lo dice la Champions League. Que te amo a ti, que te quiero a ti, pero por más que su ingenio esconderla, también la quiero a ella. Bueno, para ver, que nos vamos, saltamos a la cuenta de tres, y esto dice, uno, dos, tres, saltando. Y esto, se va para arriba, y suena la Champions League. Más fuerte, Uruguay. Y dice... Pero algo ha pasado, y tengo que contarte mi amor, que me diste a mí. Y dice... Te amo a mi fuerte. Que te quiero a ti, pero por más que su ingenio esconderla, también la quiero a ella. Ay, que te amo a ti, que te quiero a ti, pero por más que su ingenio esconderla, también la iramos un poquito con la que dice así. Y dice... Llevo el momento de poder decirte, que otra mujer ha enseñado a mi ser, a poder aconseguir mi cuerpo y mi piel, como una fuerza que no puedo contener. Te sacego cuando tú me haces sufrir, borro las cosas que me hacen querer morir, aun con eso se me olvido de ti, por eso una y otra vez te lo voy a decir. Y dice... Que te amo a ti. Que te quiero a ti, pero por más que su ingenio esconderla, también la quiero a ella. Y dice... Ay, que te amo a ti, que te quiero a ti, pero por más que su ingenio esconderla, también la quiero a ella. Y los aplaudo bien fuerte, ¿a dónde están? A ver.